¿Por qué el golem de nieve usa una calabaza? Bien, hora de hacer mi golem de nieve Esto aquí, esto aquí, esto aquí, agarro el palo Un palo aquí, otro aquí, agarro la ropa ¡Despierta, exclamo! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esa cosa? ¡Mucho gusto! Soy el golem de nieve, tú me despertaste Es muy, es muy Es muy, pero muy feo ¿Espera, qué? Entonces, él me dio 100 esmeraldas y yo le di un palo ¡Hola! ¡Hey, chicos! ¿Quieren ser mi amigo? ¡Oh, Dios mío, bro! ¡Un alien! ¡Corre! ¡Ey, espera! ¡Oh, ahora te voy a comer! ¡Ey, bro! ¡Solo quiero un abrazo! Y por eso, bro, tengo una calabaza en la cabeza Para que así no vea mi fea cara Oh, tranquilo, bro, tú no eres feo Oh, en serio, bro, gracias por decirlo